¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las razas bobinas más antiguas? Se ha oído hablar de la raza Averdenangus como una de ellas e inclusive del Charolais por ser raza autóctona de las antiguas provincias de Charoles y Niemen pero hay otro grupo de razas más antiguas y que se manejan en la actualidad Raza Chianina Tiene como lugar de origen Italia, en el valle medio del Tíbet y en el Val de Chiana como producto de la selección natural y se remonta al menos a 22 siglos de antigüedad desde donde se extendió a las provincias de Arenzo, Florencia, Liborno, Pisa, Siena y Perugia La raza Chianina está considerada una de las más antiguas en su país en los tiempos de los Etruscos y el apogeo de Roma fue particularmente usado como una raza de trabajo pero además también se empleaba en peregrinaciones y como sacrificio para los dioses era tan admirada su belleza animal que grandes escritores y poetas de la época como Virgilio y Columena escribieron sobre ella La Chianina se distingue principalmente por su capa blanca y por su gigantismo somático lo cual la hace ser la mayor de las razas bobinas conocidas en todo el mundo siendo que los toros adultos pueden alcanzar los 2 metros de altura a la cruz y superar los 1.700 kilogramos de peso y las hembras pesar en promedio los 1.000 kilos se considera un animal de triple propósito en su país de origen Raza Guserat Tiene como lugar de origen la India conocidamente en la zona de Bombay y también en la región de Gujarat pero todo ello con una mención de más de 4.000 años de antigüedad Algunos historiadores y estudiosos del tema concordaron que el Guserat ya se encontraba en el Valle del Indo cuando los arios los invadieron alrededor del año 1500 a.C. Es aquí en donde se encuentran las ruinas arqueológicas de Mohenjodaro y de Jarapa antiguas civilizaciones del Valle del Indo probando la existencia de una civilización en donde muy probablemente usaban ya el Guserat como animales de tiro desde el 3500 a.C. Los animales de esta estirpe bovina son de talla grande con gran porte de una rusticidad increíble capaces de soportar largas sequías y sobrevivir consumiendo forrajes toscos y de baja calidad Dentro de los cebuinos se distinguen por su cornamenta gruesa, fuerte y oscura que se desarrolla en forma de lira muy majestuosa y todo ello incrustado en una cabeza fuerte con una frente cóncava en forma de plato Es un animal preciso para pesadas carretas y arados de tracción animal Por ello, por su gran rusticidad y resistencia a climas adversos son buscados para cruzar y lograr animales de excelente vigor híbrido muy fuertes y de gran peso adulto Raza Gerens Esta es una peculiar raza que tiene sus orígenes en el Val de Gerens, en Valais, Suiza Es aquí donde se sabe que se ha criado y manejado a la raza durante un largo periodo de tiempo tanto que se cree que la raza ya estaba presente en la época de los romanos Lo cierto es que sus ancestros ya se encontraban en el Valais en el 3000 a.C. como lo denotan restos hallados en el sitio arqueológico de Sion Sein-Gerin La raza Gerens posee una gran rusticidad y junto con sus patas cortas sube sin mayor problema hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar y desenvolviéndose sin dificultades en el valle Su color distintivo es el negro, aunque los hay rojos, oscuros o castaños Su cabeza es ancha y corta con un par de cuernos en forma de manillar de bicicleta de cuello fuerte y frente amplia Debido a lo corto de sus extremidades parece una vaca rechoncha Aún así son animales de espíritu muy combativo Esta raza bovina tiene una gran importancia turística y cultural en esta región de Suiza ya que tienen cada año un evento de luchas en donde el protagonista es la Gerens aunque puede participar cualquier raza que cumpla con los estándares del torneo Estos combates se celebran entre dos vacas, una en frente de la otra Las finalistas de cada categoría ganan un sonete, un gran cencerro en un collar de cuero Al final la ganadora es declarada la reina de las vacas Existen más razas de gran antigüedad de las que tal vez veamos en otro video Por el momento si llegaste hasta aquí considera suscribirte y dejar tu like para más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!